En conclusión, la Corte manifiesta que no se da a entender que su fallo impida a las partes la continuación de su diálogo y sus intercambios en un espíritu de buena vecindad para atender las cuestiones relacionadas con la mediterraneidad de Bolivia, cuya solución ambas han reconocido constituir una cuestión de interés mutuo. Con la buena voluntad por parte de ambas partes se pueden llevar a cabo unas negociaciones trascendentes. Gracias.